Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar del nuevo Jaguar E-Type ZP y como dice aquí el título cuando la historia se pone de reestreno bueno, como sabemos Jaguar Classic reedita en una serie ultra limitada los dos primigenios modelos E-Type que arrasaron en las pistas en el año 1961 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos en el año 1961 Jaguar supo exactamente lo que tenía que hacer con el abrumador éxito que había cosechado su modelo E-Type luego de su presentación en el salón del automóvil de Ginebra y bueno, sin perder ni un solo día los de Coventry trabajaron en una especificación de competición que estrenarían apenas un mes después en la competencia de Ulton Park puntual para el British GT Trophy bueno, cuando bajó la bandera cuadros en ese fin de semana de abril de los siete ejemplares y tales debutantes dos, se aoparon a la primera y tercera posición un drophead pilotado por un tal piloto Graham Hill quien sería, quien es hasta el momento el único en obtener la triple corona al ganar, al ganar no solamente las 24 horas del E-Massi en 1972 ganó, como sabemos, ganó, como sabemos, cuatro veces el Gran Premio Mónaco y en 1966 ganó las 500 millas de Indianápolis cosecharía una victoria que tuvo Sueco en la siguiente competencia donde una montura similar Roy Salvadori venció también en Crystal Palace y bueno, fue la foto fija que dio comienzo a un palmarés legendario con 24 presencias en el podio la especialidad entre los años 1961 y 1964 y bueno, estos E-Type poseían una extraña insignia con su enigmática Expression Project ZP una señal que lo distinguía como los coches fuera de serie que eran y lo fueron y bueno unos fuera de serie que vuelven ahora con una limitadísima versión reedición especial de la mano Jaguar Classic y bueno, la nueva E-Type ZP Collection está limitada a siete parejas de modelos formada por una por un coche escapotable Drophead que rinde honores al automóvil ganador de Graham Hill junto al Fixed Head Coupé que tomándose como una cierta licencia histórica porque todos los E-Type originales del proyecto ZP eran cabre, o sea, convertible evoca al modelo de Salvadori y bueno, el primero llamado SD400 es un guiño especial a la matrícula del coche pilotado por el campeón mundial de Fórmula 1 se presenta en el mismo tono azul oscuro Ulton Blue adornado con el perfilado en blanco de la parte frontal y los círculos igualmente blancos que sobre la carrocería invitan a pegar encima el número de la suerte para terminar de darle aquel toque bastante racing y bueno dentro del habitáculo se guarda una sorpresa entre sus asientos con cuero granate un grabado sobre la chapa del túnel de transmisión con la mitad de una corona laurel y el mapa del circuito Ulton Park para conmemorar aquella primera victoria y bueno el segundo modelo bajo la denominación By One en honor a la excéntrica matrícula personalizada en el Gentleman Driver de Salvador eligió para su automóvil exhibe su plateado Crystal Grey con idéntica decoración en color blanco y bueno en el caso el grabado del interior recrea el trazado de Crystal Palace junto con la segunda mitad de la corona laurel recordando la hazaña de aquel a quien apodaban como el rey de los aeródromos y bueno ambos coches comparten diversos pequeños detalles exclusivos de esta versión ZP como la tapa al depósito de combustible o el emblema de la parte posterior y bueno incluso con la compra se van a entregar dos cascos a juego con los que tanto Gil como Salvadori utilizaron en esa época dorada fabricados por el artesano Everrock y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chao chao